La movie está en play, ya tú has visto los videos Me rompan y quedan feos, los carros europeos Andamos casuleando en el quiqueo, la Jordan en el gardeo Y el que nos tire en guira y que el malón lo azota en el bloqueo Andamos con Mickey Mouse, pero hoy estoy más pique que tú Socio baja la actitud o me salgo por el sonrú Alombramos con el palo, después te cega la luz Cuando prende el Super Saiyan como Vegeta y Goku Tira un poquito tu refuerzo, me doy cuatro cachos, escribo veinte versos Muy dura la musa, soy de otro universo Entre los ponches más perversos, mis líneas son coca El por mayor disfuerzo, son delantal porque me lo albueso No me la den, que yo mismo me la doy Timón y mis clímax de mayo, llueve en Darker Floyd El diablo me busco en la tierra, pero ya no estoy Porque me quedé en el trono desde hoy Iban a mamar con cada tema, más chavos, más problemas Si le man pa' mi canto, el 4-7 te quema Tengo un desastre en el casa y pa' eso no cubre FEMA Estoy hackeado, hijo de puta, ya tú te sabes el lema Y dime tú, quién va a ser mejor que yo Si la única que amaba yo nunca la preñé He tratado de competir conmigo mismo, pero tampoco me deje Y ustedes quieren tumbarme El bicho tiene que mamarme Soy mi propio bicho, te cabrón, dile a tu bichota El bicho tiene que mamarme Empezamos en bachito en escuro Lo ahorran en el bote con Gigi, pescando en un par de jura Siempre origi con la fula Mis barras dejaron de ser perche porque son bala y yo soy un maldito chula Te odiaba estudiarlo y tengo un estudio en mi cuarto Quieren brincarme pa' ponerlo hidráulico a dar salto Como blona, to' esta puta, la doy fuego y la descarto Hijo de puta, el bro de Chichi, pero los juguetes ahora son de asalto Eche con toda la receta Nadie reta el que me en el caldero porque han visto to' lo que interpreta Cansado, ya me he clavado, gota' desde la A a la Z Por la blanca está la prieta, a veces tienes que soltar gota' hoy Que a to' el que la prieta Tienen que bajar de 100 cada vez que salgo Quieren guayar, pues hagan algo, la glopeta Con la teta en la mano siempre la cargo Y la libreta en la gaveta con los peines de lo largo Y dime tú, quién va a ser mejor que yo Si la única que amaba yo nunca la preñé He tratado de competir conmigo mismo pero Tampoco me deje Y ustedes quieren tumbarme No, el bicho tiene que mamarme Soy mi propio bicho, te cabrón, dile a tu bichota El bicho tiene que mamarme Madhouse Dímelo Nica, la J Dímelo a Diel Uriel Barra de retiro Papi, nosotros somos los más duros Tú lo entiendes, cabrón Nosotros estamos aquí Esta gente es tan sordo, W